Lloro, 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 porque tú no estás Y me la paso pensando, ay Dios mío, ¿dónde andarás? Sé que te has visto en el pueblo por las calles caminar Pero yo salgo a buscarte y no te puedo encontrar Sé que te has visto en el pueblo por las calles caminar Pero yo salgo a buscarte y no te puedo encontrar Gallina blanca y hermosa, qué bonita estás Este gallito está triste, su capot quiere encontrar Anda como moribundo por las calles sin parar Buscándote día y noche y no te puedo encontrar Anda como moribundo por las calles sin parar Buscándote día y noche y no te puedo encontrar Pero ay, 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 este gallito chiquito buscándote está Gallina blanca y hermosa, qué bonita estás Este gallito está triste, su capot quiere encontrar Anda como moribundo por las calles sin parar Buscándote día y noche y no te puedo encontrar Buscándote día y noche y no te puedo encontrar Pero ay, 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 este gallito chiquito buscándote está Venga, ay, 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 ay A todos los que están presentes para la eternidad A todos los que están presentes para la eternidad ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!